para que el hijo tenga estabilidad emocional y tenga una emoción sana si el padre ha fallado es importante que le pida perdón ¿por qué? porque al escuchar que su papá, su máxima autoridad le pide perdón le dice mira papito, grité, te pegué, hice esto, me viste hacer aquello, estuvo mal, te pido perdón él va a aprender también a perdonar y a pedir perdón para él no va a hacer en otro mundo pedir perdón y perdonar y vamos a blindar al corazón de nuestro hijo en contra del rencor, de la amargura y de la hipocresía así que papá no tenga vergüenza de decirle a tu hijo si fallaste perdóname si ya es grande y cometiste ese error hace 20 años y nunca lo dijiste decirle mi hijo perdóname si no podés hacerlo a lo mejor escribí una carta y propicié un encuentro pidiéndole perdón si no podés hacerlo a lo mejor escribí una carta y propicié un encuentro pidiéndole perdóname si no podés hacerlo a lo mejor escribí una carta y propicié un encuentro pidiéndole perdóname si no podés hacerlo a lo mejor escribí una carta y propicié un encuentro pidiéndole perdóname si no podés hacerlo a lo mejor escribí una carta y propicié un encuentro pidiéndole perdóname